Nos dan esta condición y con ello nos piden determinar x entre y elevado al exponente 9. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello necesitamos encontrar una relación entre x y y. Y ello lo vamos a encontrar a partir de la condición del problema. Según la condición del problema, x entre y más y entre x es igual a 2. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. En el miembro izquierdo vamos a operar y para ello vamos a multiplicar en aspa. Entonces multipliquemos x por x, x al cuadrado, más y por y, y al cuadrado. En el denominador vamos a tener la multiplicación de x y y. Entonces coloquemos aquí x por y. Esta expresión es igual a 2. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar este x y al otro miembro. Entonces vamos a tener la siguiente expresión. x al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 2 veces x y. Ahora vamos a pasar al miembro izquierdo esta expresión 2xy, pero lo vamos a pasar con el signo contrario. Entonces vamos a tener x al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2xy, igual a 0. Ahora vamos a ordenar esta expresión algebraica. Lo vamos a colocar de la siguiente manera. Como x al cuadrado, menos 2xy, y más y al cuadrado. Y esta expresión es igual a 0. Ahora podemos observar aquí un trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto se puede expresar como el siguiente binomio al cuadrado, como x menos y elevado al cuadrado. Y esta expresión es igual a 0. Como esta expresión es igual a 0, podemos decir que x menos y es igual a 0. Entonces colocamos aquí, x menos y igual a 0. Y aquí obtenemos que x es igual a y. Ahora a nosotros nos piden determinar el valor de x entre y elevado al exponente 9. Entonces colocamos aquí, nos piden x entre y elevado al exponente 9. Como ya sabemos que x es igual a y, entonces podemos colocar esta expresión como x entre x elevado al exponente 9. x entre x es igual a 1. Entonces vamos a tener 1 elevado al exponente 9. Y 1 elevado al exponente 9 es simplemente 1. Y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.